Por detrás de la casa, a montarme la camioneta en el barajo me capturaron, cuando me llevaron todo nuevo me amasaron la boca y me comenzaron a hacer tortura, a meterme en mi chido y en mi parte íntima se me sacaron mi huevo, cuando me rajaron, sacaron mi huevo, mi parte íntima, me torturaron, me comenzaban a decir que sentía, cuando yo me metía en las cosas ahí, mi parte íntima, yo les decía que me aburrían, cuando más me daban y más me golpeaban, no hay ningún motivo, porque yo no soy un asesino, no ha matado a nadie, no ha violado a nadie, no camino en manda, no camino en grupo, yo simplemente me gusta trabajar, porque tengo mi niño tierno. Familiares del campesino Brian Rogelio Cruz denunciaron que el hombre fue torturado salvajemente por funcionarios policiales, ahora tuvo que ser intervenido de emergencia en el hospital de Ginoteca, luego de cortarle sus partes íntimas. Está dañado de viaje, ahí eso da temor, está como que lo enviaron un chancho, sí, como que lo enviaron un chancho, como cuando dan un chancho para sacar los pellejos, así le hicieron a él, el poderjito, ¿en qué sigue? ¿Cuántos testículos regalando? ¿Tobito? Los testículos han salido de viaje de la bolsa, están salidos de la bolsa, de viaje y eso está verde, los quieren llevar así, dicen que anoche él me llamó mi mamá y me llorando, mi toñita, me van a llevar el Rogelio, a mi niño, me dice ella, me lo van a llevar así, allí se me va a morir y le dijeron que lo llevan para el chipote. Que en este momento está en una unidad médica y que precisamente en este momento están dándole de alta y que él teme de morir si es llevado a una de las celdas de la policía. Pues nosotros no tenemos información de su estado legal, pues la verdad que por lo descrito quienes deberían de estar presos son los oficiales que menciona acá a la familia, hay que dejar claro algo, independientemente de si hubo un delito, no hubo eso, es irrelevante. Ellos se lo hubieran llevado así. No se conoce el parte médico oficial, ni hay reportes de la policía sobre el incidente que denuncia el campesino, situación que está siendo investigada por expertos de la Comisión Pro Derechos Humanos de Nicaragua. Gracias.